Rolla naranja controlable con prácticas culturales en manejo de la producción. La roya naranja, enfermedad que afecta a los cítricos y a las plantaciones de caña de azúcar, tiene presencia en la entidad, sin que tenga impacto en la producción del endulzante, debido al constante monitoreo y control que realiza la SEDAFOP y SEBSTAV. El gobierno del estado a través de la SEDAFOP ha destinado 8.9 millones de pesos asignados a cultivos de cocotero, caña de azúcar y cacao. Villahermosa, Tabasco. Jueves 31 de mayo de 2012. Presente en ciertas variedades de la caña de azúcar ocasionado por un hongo, la roya naranja, Pucsinia cueniri, es controlable con prácticas culturales de manejo de la plantación evitando que la producción descienda en porcentajes alarmantes, manifestó Carlos Manuel Carcaño Marín, director de Sanidad Agropecuaria y Acuícola de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP. El 25% de la superficie sembrada de caña de azúcar es de variedades susceptibles a la enfermedad. Sin embargo, el control de las prácticas culturales del cultivo permiten evitar que la producción descienda en forma impactante, indicó, los cañeros han estado manejando en forma adecuada las plantaciones para reducir los efectos negativos de la enfermedad. Subrayó, la presencia de la roya naranja en las plantaciones de caña de azúcar está latente desde hace un año, sin que hasta la fecha se tenga registros de afectación en la productividad de la caña de azúcar. Los productores realizan labores para sustituir la actual variedad de caña por otras resistentes a la enfermedad. Sin embargo, este es un proceso lento que requiere de tiempo. Además, los cañeros aprovechan la caña en número de corte que ellos consideran conveniente, acotó. Enfatizó que la roya naranja no ha afectado la producción de caña de azúcar. Así lo indican los rendimientos que han alcanzado las zafras de los ingenios Benito Juárez, Santa Rosalía y en menor proporción el de Tenosique, Azuremex. ¡Suscríbete al canal!